Yeah, baby, yo nunca te entendí, por qué me dejaste de hablar así, tu decisión, creación de acción, pensando en qué ha pasado, 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 me siento en la posición de vered, ella en la versión de miedo, ella le pasó, siendo mujer y yo de hombre de me dejaste, en un patín, me dejaste en un patín, patín, por qué que fui pa' ti, por los que que fui pa' ti, algo similar a un zafacón, que lo puedes botar en una bolsa de basura o reciclar, y no contestastele a nada, ni mensajes, ni llamadas, que te han dicho de mí, porque en verdad no te he hecho nada, pero nada, trato claro, tú dices que estás clara, si se aclara o te deja llevar dañan, o como panas, terminamos, y las arañas cizañan, que tiran, y todo lo dañan, como el ratón, que si no come el queso, lo araña, le deja un rascuma, se lo come, lo daño, hey, no quieres un amable, buen hombre, que todo lo da por ella, si aunque se quede con hambre, eh, 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 se queda solo, sin nada, no me conoces, la felicidad la tienes en mí, la tengo contigo, y te deja llevar, que te dañen, que lo dañen, por qué, porque si sañan, si sañan, tú te dejas, que lo dañen, por qué no me contestas, ni un mensaje, ni te preocupas, dejaré de preocuparme, debería, tú crees, aunque sé, que no lo haría, porque te quiero, te amo, todavía, y confié, 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 confié en que lo harías, y, no contestastele a nada, ni mensajes, ni llamadas, que te han dicho de mí, porque en verdad no te he hecho nada, pero nada, dato claro, tú dices que estás clara, si se aclara o te deja llevar, dañan, o como panas, terminamos, y las arañas, si sañan, que tiran, y todo lo dañan, como el ratón, que si no come el queso, lo araña, le dejan un rasguño, se lo come, lo daña.